Hola amigos de YouTube, ahora les traigo un video especial sobre la ciudad de Guanajuato y aprovechando que es día de muertos, todo el aspecto tétrico que la rodea. Pero antes, no se te olvide darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Kitty Tours. Nosotros llegamos desde León, Guanajuato, en alrededor de una hora. Y lo primero fue ir a desayunar en la central camionera de Guanajuato, este delicioso desayuno en $80 pesos. Y de aquí mismo agarras el tour que te va a llevar por las momias y otros puntos en $200 pesos por persona afuera de la central. Bueno amigos, pues ya estamos en la primera parada aquí en el tour de Guanajuato y vamos a entrar al Museo de las Momias. A ver qué tal está. Y bueno, esta es la entrada a la taquilla. El precio del adulto es $97 pesos. Y aquí ya estamos en la entrada. ¿Estás vivo? Se dice que en el año 1865, en el Panteón de Santa Paula, se exhumó el primer cuerpo momificado que fue del Dr. Remigio Leroy. Aquí vas a encontrar restos momificados de ancestros desde 1870 hasta 1984. Y es una colección de 57 momias. Algunas tienen nombres bien identificados, como estas que están aquí. Y esta le dicen que es la China. Y sí, ven que está todo oscuro. Es cierto ambiente tétrico. Hay una musiquita de fondo. No permiten flash. Entonces, va a estar medio oscuro el video. Y aquí estamos en una sala, donde hay estas momias adultas. Pero, a ver, así me dio tristeza, porque son donde están los niños. Ahorita se los voy a enseñar. Aquí están los bebecitos. Si les ponen nombres. No sé si sean sus nombres reales. Mira, aquí está la etiqueta. Malva. Fernanda. Fernandito. Hasta le pusieron una escobita. San Martín. También vas a encontrar momias identificadas por la forma en que fallecieron. Como por ejemplo, aquí está este que es el apuñalado. Que yo creo lo encontraron algunas heridas y por eso parece que fue apuñalado. El que está junto fue el ahogado. Y la más interesante, de la que más te van a hablar, es de esta señora. Que cuando abrieron la caja, la encontraron con una expresión como de grito. Por lo cual, piensan que fue enterrada viva. También otra que llama mucho la atención y también da tristeza, es esta de madre e hijo. Que es de una mujer embarazada, la cual ya tenía su feto. Aquí es un área donde todo esto. Estamos 18 pesitos más y nos incluye el Museo de Culto a la Muerte. Una calaquita. Hombre que va a hacer pos de la primera fallida. Aquí termina la vida y empieza la eternidad. Aquí está el dedo de alguien. No es lo que no sea tan flash, pero si bien, mira. Ahí. Como que tiene el sensor y se movió. Tumbas de gente. Y luego se convierte en Drácula. Otro cráneo. Más restos humanos. Otra gomia. No sé qué es. Un feto. Y al final te tomas una foto en el sarcófago. Y pasando de aquí, vas a ir por los túneles de Guanajuato. Que son característicos de este lugar. Que están muy padres subterráneos. Y bueno, antes de ir a la siguiente parada terrorífica. Que es la casa de tía Aura. Te van a pasar a enfrentito a comprar los dulces típicos de la región. Están a precios accesibles. Es la entrada a la casa de la tía Aura. Esta casa fue construida en 1805. Y llegó Doña Aura en 1840 para habitarla. Ella venía de España. Las tragedias que ocurrieron. Una fue que una de sus hijas fue emparedada. Porque tuvo un embarazo no deseado. Y la otra fue asesinada porque era la única heredera. El costo de la entrada de aquí es de 45 pesos. Y bueno, te dejo a que escuches qué tan terrorífico está. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos a casa de... Bienvenidos a esta su casa. La casa de la tía Aura. Como me conoce la gente de Guanajuato. Este es el lugar más acogedor de la casa. El punto mágico donde los negocios se cerraban y los matrimonios se arreglaban. Aún me parece un hijo. Esta ilusión que tanto no Cristina finalmente fue su serie. Estos días sin voluntad. Quedando confinada no. No son las ratas los únicos pobladores del infierno. No son las ratas los únicos pobladores del infierno. Ella comprendí que la verdadera actividad de la casa ocurría bajo sus hijos. Si ustedes se preguntarán dónde están los restos de la tía Aura. No sé si ustedes se dieron cuenta de entrar. Pero esos se encuentran detrás de ustedes en la pared en la parte de arriba. Y después del sustazo de haber ido a la casa de la tía Aura. Te llevan al monumento al Pípila. El cual fue creado por el escultor Juan Fernando Olaguibeli. Quien también creó a la Diana Cazadora. A la base de Cantera Rosa. Y fue inaugurado en septiembre de 1939. Este lugar es mágico. Porque es el mirador más bonito para apreciar la ciudad de Guanajuato. Podrás verla en todo su esplendor. Y aparte en este momento. Se ve el contraste de sombra y luz. Con lo colorido de las mismas construcciones. En este lugar es clásico que te tomes fotos en el mirador. Después te llevarán a Cuarzos y Minerales Real de la Valenciana. A que compres tus cuarzos. Hay pulseras, hay collares, cuarzos como tal. Y todo a precios muy accesibles. Y a unos pasos de la tienda de cuarzos. También hay una joyería. Y después de esta te van a llevar a la hacienda del cochero. Donde el costo de entrada es de 50 pesos. Desde la recepción se ve muy elegante y muy bonita. Y bueno, hay que hablar sobre ella. Es también llamada Museo de la Inquisición. Tiene además de un panteón particular. Varios instrumentos de tortura. Cinturones de castidad, jaulas. Entre otros terribles objetos que notoriamente servían para castigar a alguien. Esta hacienda fue utilizada durante el siglo XVII. Como calabozo y sala de tortura para la disposición de la iglesia católica. La ex hacienda fue abierta al público como museo en el año 2000. Y ahora el lugar cuenta con guías ataviados como monjes, iluminación, cafetería y tienda. Es realmente terrorífica. Y ya acabando el tour, nosotros por nuestra cuenta teníamos que visitar la famosa Alhóndiga de Granaditas. Esta es la entrada a la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, aparte de tu entrada, si quieres grabar o tomar cualquier foto, te van a cobrar 50 pesos. Durante el ataque por el ejército insurgente a la ciudad de Guanajuato, en su interior se refugiaron familias peninsulares y se acuartelaron las tropas realistas. Por lo que fue asediado por las tropas rebeldes capitaneadas por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. Ataque que duró hasta que fue tomado el edificio y masacrados sus ocupantes, en su mayoría civiles, el 28 de septiembre de 1810, gracias a un personaje conocido como Juan José de los Reyes Martínez Amaro, apodado El Pípila, quien permitió el acceso a la Alhóndiga incendiando sus puertas tras pasar por una lluvia de balas cubriéndose la espalda con una losa de piedra. Desde 1958 funciona el edificio como Museo Regional de Guanajuato a Lóndiga de Granaditas. Para subir a la planta alta vas a pasar por estas escaleras donde verás estos murales que son bellísimos. En este museo harás un recorrido por la historia de nuestro país, desde las culturas prehispánicas, también pasando por la época de la conquista española. Y aquí les dejo esta maqueta muy bonita de la Alhóndiga. También podrás ver todo lo que es sobre la independencia hasta el México independiente. Y en la parte de abajo podrás encontrar estas esculturas de las cabezas de Hidalgo, Morelos y otros personajes. Las calles de Guanajuato son preciosas, todas muy coloridas, estrechas, muy bonitas. Y miren cómo son las callecitas de Buracán. Son callejóncitos y ahorita vamos a ir al Callejón del Beso. El acceso al callejón para que puedas tomarte la foto del beso va a ser por esta tienda y por la otra que se ve allá al fondo, donde te van a cobrar 50 pesos por persona. Y este es el famosísimo Callejón del Beso. Te va a costar para subir ahí 50 pesitos por persona. Ahorita hay mucha gente, vamos a esperar un poquito. Y como ya era hora de comer, fuimos al restaurante La Bohemia en el centro. Estamos en el restaurante La Bohemia de comida internacional. Y en esta misma placita hay varios restaurantes de comida internacional. Ya empieza a llegar la gente. Mañana inicia el festival cerrado. Miren, por ejemplo, allá al fondo hay uno que es de comida hawaiana. Se ve, le creo rosita. Bueno, aquí está el de postres y tres. Yo pedí como primer tiempo un consumecito de pollo con arroz. Acá cervecita. Acá él pidió una milanesa con papas y ensalada. Y yo pedí un chamorro. Ahorita se los harán saliendo. Por hecho. Gracias. Este es el chamarro en adobo. Te lo dan con arroz, aguacate. Y tus tortillitas. Aquí les dejo para que chequen todos los restaurantes que hay por esa zona. Y aunque quede el león, pero como es día de muertos, les tengo que enseñar las criptas del templo expiatorio. El acceso es por 10 pesitos. Irás bajando por escaleras estrechas, túneles chaparritos y verás obras hermosas en pintura, pero también cada vez se va haciendo más pequeño. Y luego para salir a esta zona, que es la que me agradó quizás más porque era más grande. Donde están nichos de personas difuntas. Con ese toque católico que caracteriza este lugar. Y vas a pasar por muchas capillas. Incluso te ponen flechas para que te vayas guiando porque si no, créeme que te puedes perder. Es todo hermoso, pero a la vez tiene ese toque tétrico. Y ese toque religioso, que es una mezcla de sentimientos encontrados. Pero sí te recomiendo que vengas porque es una experiencia diferente. Y por esa cantidad tan módica, pues yo creo que sí vale la pena. Claro, si eres medio claustrofóbico, te da miedo estar en interiores mucho tiempo. Pues entonces sí, la verdad no te lo recomiendo. Ve, cada vez se va haciendo más estrecho, más profundo. Aquí como tal, estas sí son tumbas, tumbas. Incluso son criptas familiares. Y así te vas yendo hacia abajo. Aquí esta es otra sala donde están los doce apóstoles. Y al final pasas a esta que está súper estrechita. Y yo aquí bien emocionada. Hasta aquí el video del día de hoy. Antes no se te olvide de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!